Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a pegar las figuritas sobre la Copa América 2024, el álbum de la Copa América. Y bueno, esta figurita me salió $1,300 pesos y el álbum me costó $5,000 pesos. Y bueno gente, vamos a pegarlas y vamos a ver. Vamos a ver el álbum. Bueno, se me queda así, voy a poner con algo así. Bueno, gente, ahora vamos a ver qué álbum que me salió. Bueno, les voy a mostrar qué figuritas me había tocado. Número 1, el jugador de Venezuela. Este de Jamaica, creo que. No sé, creo que de Jamaica, no sé. Este de México, de Panamá. Y este, ese costo que no sé qué es. Este es la gran leyenda, pere. Y acá está el estadio. Y acá está este, el jugador de Ecuador. Y acá está este jugador de Canadá. Y el último es esto, el jugador de Panamá. Y bueno, me salieron estas dos cosas que no sé qué. Esto. Bueno, vamos a pegarlos y empezamos. Y bueno, gente, vamos a pegar esta figurita que se ve brilloso. Mira cómo es, gente. Y vamos a pegar intro 2. A ver, intro 1, intro 2, sí. Y vamos a pegarla. Esperamos un poquito que vamos a pausar. Así que después, contigo, vamos. Y bueno, gente. Ahí ya la pegué, esta figurita. Y mira cómo puede ver. Esta es mi primera figurita que acabo de pegar. Ahora sí, empezamos con una figurita que ya empezamos a pegarla. Y ahora vamos a ver qué cosas podemos más pegarla. Argentina, no. Perú, tampoco. Chile, no. Uy, espera un poco. México, sí, creo que sí. Vamos a fijar cuál es. México, México, ¿dónde está? Aquí está. Este es el jugador de México. Este. Que se llama Henry Martin. Vamos a buscar. ¿Dónde dice Henry Martin? México 19. Buscamos por acá. 19. Ahí está. Y vamos a pegar. Y voy a volver a continuar después. Y bueno, gente. Ya la pegué, esta figurita. Así que vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Primero es Ecuador. Aquí está. Este jugador. ¿Qué número es? 5. 1. Ecuador. 1, 2, 3, 4, 5. Quiero hincapié. Bueno. Aquí está. Vamos a pegarla. Me pasó un poco porque me... Listo, gente. Ya la pegué. Bueno, ahí se me salió un poco mal. Porque miren. Se me puso así. Así que no quería... Bueno, lo quería sacar. Pero cuando lo saco. Se me pone roto la hoja. Así que no quiero romperla. Vamos al siguiente. Panamá. Vamos a buscar. Venezuela. Vamos a ver. Venezuela, Venezuela. Acá está. ¿Qué número es? 3. Vamos a poner acá. Es el primer comienzo acá. Y bueno. Vamos a poder ver. Listo. Ya la pegué. Así que... Sigamos con... Jamaica. Sí. Jamaica. Bueno, buscamos el jugador que es Jamaica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Jamaica. Listo. ¿Qué nombre es? 19. Vamos a buscar la otra hoja que está acá. Listo. A ver. Ahí está. Vamos al primer. Listo. Pegado la figurita. Vamos a buscar otro. ¿Te quedes jugador? Panamá. Vamos a buscarlo. No. Panamá. Listo. Creo que tengo dos de Panamá. Uno de Panamá. Y este también. Tenemos dos jugadores de Panamá. Qué suerte que tengo. Bueno. Número es el primero. El 13. Y el otro. 21. Vamos a buscarle la otra hoja. Uno. Vamos a pegarle uno. 13. Vamos a pausarlo. Ahí está. Lo pegué. Vamos a pegarle a otra. El otro es. 21. Vamos a buscarle. 21. Cecilio. Waterman. Cecilio. Waterman. Listo. Vamos a pasar ahora. Listo. Pegado. Falta la de Canadá. Vamos a buscarle a Canadá. Busquemos a Canadá. ¿Y qué pasó con Neymar? Que no está acá. Colombia. No. Paraguay. Tampoco. Canadá. Acá está. ¿Qué número es este? 9. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahí está. En Canadá. Nueve. Así que vamos a pasar. Ahí está. Gente. Pegada. Falta la de... Esto me queda. Vamos a pegarla. Y vamos. Creo que el otro queda lo último. Al último. Vamos a buscar. Ah. Gente. No se olviden descargar esto. Que ya lo tengo descargado. Así que vamos a entrar después. Descargan en la aplicación de Play Store. Y ahí donde aparece. Si te aparece estos sobres. Mira. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están, gente. Estos dos sobresitos que me tienen. Miren. Esto normal que se me utiliza es decirme para usar códigos. Así que no se olviden que si le tocan a estos van a descargar otros sobres. Así que recuerden esto, gente. ¿No? Así que estos recuerden. Vamos a buscar leyendas. Vamos a ver qué número es de 80. Número 3. Vamos. 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 Este. Lo siguiendo. Vamos. Aquí está. Ahí que es. Así que vamos a pausar. Ahí está, gente. Pegada. Solo queda este último. Este estadio. Así que vamos a pegar. ¿Qué número es? H. 15. Vamos. Creo que es para acá. Vamos a revisar. Ahí. Y H12. H12 has dicho. No. H15. Bueno. Vamos a pegar. Listo. Ya están pegadas todas las figuritas. Miren. Ya les muestro si quieren, gente. Primero uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Sí. También tenía ocho que me olvidé. Gente, me están viendo. Eh, gente. Estoy pensando lo mismo que yo. Estoy viendo qué es esto. Algo se me borcó. Parece. Parece que alguien está destapando. Mira cómo está el árbol. Bueno, no importa. Eh, me falta. Falta. Ahí está el otro de Pelé. Y ya está ahí nomás. Y bueno, gente. Se termina el álbum de Mundial. Bueno, del álbum de la Copa América. Bueno. De qué la vez cuando jugamos. Fufuire. Ahí les paso mi idea. Siete. Ocho. Siete. No. Siete. Ocho. Seis. Ocho. Ocho. Dos. Ocho. Ocho. Así que ese es mi idea, gente. Y no se olviden de dejar sus likes. No se olviden de dejar sus likes. Y suscríbanse. Y para que llegamos a 50 suscriptores. Para llegar a ser mi primer directo. Así que, gente. No se olviden de comentar. Que, que, que cosas podemos comprar. Y bueno. Y bueno. Nos vemos, gente. Chao. Adiós.